El día de hoy le compraremos a Muntun todo lo que tenga en la tienda. Esto va desde las skins que se pueden comprar en la tienda de fragmentos como todos aquellos héroes, desde el primero hasta el último, con o sin diamantes. Además tendremos un marcador en tiempo real que nos irá diciendo cuánto necesitas para poder obtener todo esto. Y créanme, no sé por qué tengo el presentimiento de que me voy a quedar pobre. Muy bien, empezamos comprando este skin de Tyrell, que la verdad está muy bonita, siempre me ha gustado el color rojo para lo que son las skins, además este está muy fuerte actualmente en el meta. Un skin para Moskop, pues no está nada mal, de hecho apenas estoy empezando a mañar algo de tiradores y Moskop es uno de mis personajes favoritos para poder subir en solo queue. ¡Uf! Una buena skin para Minotauro, hace poco también lo recomendé para poder subir en solo queue en caso de que seas tanques y a muchos les gustó. Ok, muy bien, otra skin para Moskop desbloqueada y me gusta el color rojo, y es que los efectos se ven increíbles, es un Star, se ve mucho mejor que un Star. Muy bien, una nueva skin para Dairro desbloqueada y considerando de que tengo un skin, es de color roja y además el héroe está en el meta, es ganar, ganar, ganar. Una nueva skin para Cyclops desbloqueada, yo lo que sí es que me pregunto ¿qué tiene que ver un dios del cosmos con Star en el océano? Muntun y sus multiversos de vez en cuando me confunde, ¿eh? Ok, esta skin se llama Capitán Espinas y es para Milla, siendo muy sinceros no he utilizado a Milla más de dos o tres veces en mi vida, pero es muy buena. ¡Gusion! Bueno, no manejo Gusion, no he agarrado las manos para poder manejarlo, pero sí sé que probablemente sea una de las skins más compradas a nivel mundial. ¿Saben algo? Es bastante irónico que esté comprando tantas skins de héroes de tipo tirador cuando no manejo mucho ese rol, y créanme, en este momento ese chango tiene más dinero que yo. Ok, y un skin de color rojo para Valir sí pega, y aunque me gusta mucho el rojo tengo que admitir que es lo único que estoy viendo. Vamos a intentar comprar algo de otro color. Un skin para Saber probablemente sea una de las skins más básicas que hay en el juego, pero no deja de ser un skin gratis. Apenas estamos comenzando y ya compramos todo en la tienda de fragmentos. Si se preguntan cuánto se gastó, pues... Si tú quisieras hacer lo que hice yo hoy, necesitarías 2.300 fragmentos morados, 5.750 fragmentos azules y por último 2.420 fragmentos anaranjados. Eso daría una totalidad en Mobile Legends sin recargar un mínimo de 5 años. Apenas estamos comenzando y ya me duele el bolsillo, pero veamos cuánto costaría comprar a todos los héroes del juego en diamantes. Y la mayoría de héroes cuestan 599 diamantes, así que vamos con Sissy primero. Aunque hay otros un poco más baratos, como Show, 499. Nos compramos a Gilda, nos compramos a Karina, a el mejor ninja, a la asesina campera, a Zoom, el representante de Latinoamérica, y digo esto porque trabaja en casi todas las franquicias de videojuegos y aún con eso no le alcanza. Queremos a Johnson y porque es el único Uber que no cobra por traslado. Al norteño más poderoso de todo el videojuego, Argos. ¡Ay, lánzalos, pero qué te pasó! Al que le gusta jugar con cuchillas, Gusión. Al que en Navidad le regalaron unas Jordan y no tiene pies. A Hanzo, el chupacarne. Compramos al Agárrame las bellotas. Oye, mira, tu amigo el cachón, etiquétalo. Kufra, el que para muchos es el mejor tanque del juego. Nos compramos al encadenado y, por cierto, ¿cómo sobrevivió 10 años sin comida? ¡Tengo arena hasta en los calzones, Calen! ¡También nos compramos a Barats! La gelatina andante. Al viejo enano de Aulus. Al Paxli más guapo, o bueno, eso dicen las chicas. Nos compramos a Ken Kaneki, o sea, el mestizo. El papá de Laila, Nolan. Y de hecho, ya nos habíamos comprado todos los demás héroes, pero grabarlos a todos sería como que un poquito largo, ¿no? Y escucha, porque para comprar esa pequeña cantidad de héroes requieres 14,176 diamantes. Y si quieres comprar todos los héroes del juego de una vez, son 64,786, o a su cambio, 1,300 dólares. Para este momento, Muntun ya me había pedido hipotecar la casa, hasta que de repente... Me agregó probablemente el filántrofo más grande de la comunidad de Mobile Legends. Y si alguna vez querías que yo tenía dinero, pues Blitzot tiene muchísimo más. Así que me hizo una recarga que me permitirá seguir haciendo este video. Y aprovechando que el gran Blitzot me ha recargado diamantes, creo que voy a comprar el pase VIP, ya que se encuentra la nueva skin de Bruno de Streak Hype disponible. Y creo que está bastante bonita. Por tan solo 300 diamantes, puedo obtener esta bonita skin. Su apariencia coloreada me dieron su estatua, y además de eso, muchos otros beneficios. Así que decidí probarla en una partida clásica. Y antes de comenzar, quiero que sepan muy bien que yo no manejo Bruno. Debe ser como la cuarta partida, así que lo lamento si lo juego mal. Ok, por estar hablando, se me ha olvidado mostrarles la estatua que está muy bien hecha. Y por lo que ve, empezamos fuerte. Ok, empezamos fuerte, me voy, me voy. Esa Natalia estaba aquí ando, en clásica. Bueno, cada quien con sus gustos. Voy a aprovechar que estoy acá solito y me voy a hacer el cangrejito. Ese es el Lancelot, ese es el Lancelot. No, no, pero ¿cómo llegó a nivel 4? Llegó a nivel 4, apenas me vio. ¿Por qué? ¿Por qué yo la primera sangre? Se viene un super trancar. Por favor, les pido que eliminen ese Lancelot. Y bueno, sí lo eliminaron, así que está bien, no pasa nada. Oh, aprovechando que estoy por acá, miren la estatua, la verdad está bien bonita. A ver el regreso a base. Oye, y juega con la pelota, se ve muy bien. Muy bien, no uso tiradores, pero tengo que apoyar a mi equipo. No los puedo dejar solos por acá, es una clásica, así que no importa morir. Y no, 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 ok, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y me solvé. Mira, y que es tu momento de brillar, está muy, muy bajito de vida. Ok, se llevaron al Dairon, no importa, me llevo la Ruby. Me llevo la Ruby, muy bien, muy bien. No, me agarra el Tigreal. Espero que no venga nadie, sí, viene la Natalia, efectivamente. No puedo pelear contra tanta gente, no tengo tantos ítems, pero creo que el Tigreal sí me lo llevo, sí me lo llevo, sí me lo llevo. Para no saber utilizar Bruno. Oigan, por lo menos denme un likecito, no lo hice tan mal. Ahí está la Ruby de nuevo, le tengo un hambre que la tengo que aniquilar. Se ha llevado a mi pobre compañero Lightrot y ya me mataron. Ya me mataron, esto me pasa por avaricioso, chicos, esto es lo que pasa por hambrientos. No, no, ganó el hambre. Hoy ganó el hambre, muchachos, miren. Hoy ganó el hambre, soy invencible. Bueno, no lo suficientemente invencible como para haber ganado esa partida, pero tengo que admitir que fue muy divertido. Tampoco puedo creer que me haya llevado el MVP si yo no sé utilizar esto. No me había dado cuenta que tenía tantos boletos de la nueva llegada, así que bueno, vamos a intentar sacarnos la skin de Aulus. Vamos a darle una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro... ¡Uy, me la saqué! ¿Cómo me saqué la skin de Aulus? Solamente con cuatro vueltas. Todavía tenemos entonces oportunidad de sacarnos las otras. Supongo que la suerte ya se nos acabó, le he dado como siete vueltas y no salen... ¡No! ¡Sí salió! ¡Sí salió la skin! ¡Sí salió la skin de Aemon! Tenemos otra skin adicional, pero qué buena suerte tengo hoy. Si tuviera que sacarme una, me sacaría la de Barat, así que vamos a darle una sola vuelta... ¡No puede ser! ¡Con una sola vuelta, pero Muntún! Mírenme para que vean que Muntún sí le da beneficios a quien recarga. Me acabo de sacar tres skins, creo que tener una cuarta ya sería demasiado, llevo siete vueltas con... ¡No puede ser! ¡Pero Muntún, ¿qué te pasa? ¡Cuatro skins por hacer absolutamente nada! No, Dios mío, es mi día de suerte. Por favor, aliendeme un número de lotería, lo que sea. Y llevo más o menos como cuatro minutos dándole vuelta a esto de los bonos, porque literal tenía como 15 mil bonos, pero no hay nada que sacar aquí, así que... ¡Meh! También tengo suficiente para comprar varias cosas de estas. Tengo como para comprar 10 skins de estas, pero no lo quiero gastar. Considero que ninguna me gusta del todo, no maineo ninguno de estos héroes, así que voy a esperar a que salga algo nuevo. Igual que con las skins legendarias, no me gusta ninguna. Bueno, la de Freya me llama mucho la atención, ya tengo la de Alucard, pero no quiero gastar en la de Freya. Tengo esperanza en que salga una para show. Y casi se me olvida, en el servidor avanzado ya está disponible el nuevo héroe chip. Este es de tipo tanque y por lo que vemos, muchos están hypeados con su salida para el servidor original. Este héroe de por sí tiene una excelente velocidad de movimiento, desde mi punto de vista se le podría llegar a comparar con una gilda. También tiene un control de masa sobre muchos objetivos a la vez y esto le causa daño, es también como una especie de edit. Aunque el verdadero hype por este héroe viene por su ultimate, ya que tiene una teletransportación en la cual no nada más puedes pasar tú, sino también tus aliados, haciéndole competencia directamente al héroe de teletransportación que ya conocemos, Luo Yi. Pero si te ha gustado este héroe y quieres ser uno de los primeros en tenerlo, apenas salga en el servidor original tienes una oportunidad. Solamente tienes que suscribirte en este preciso momento a mi canal y dejar el comentario que tú quieras. Y apenas salga, si eres uno de los ganadores, yo te lo daré. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Pues no se preocupen, que eso lo paga mi patrocinador Smile One. Ya lo saben, diamantes al mejor precio.